Si se colomba a mí, molestando a los vecinos, Marina le da por el monconexión Que esta es una canción necesaria Pi mamá y papá, pi mes ore, pi mes fra Que esta es una canción necesaria Para no olvidar la lucha proletaria Que esta es una canción necesaria Pi mamá y papá, pi mes ore, pi mes fra Esta es una canción necesaria Para no olvidar la lucha proletaria Si voli la canción a matina Mi farina y rio suele Intarta, vinta, cuanta, ciopuchina Si rivez un sinceva Ai, 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 ai Insieme piccilinta, cilabicumia Si canto una canción en su tazofinescia La canción de verdad, rosy, rosy Mi mea, me trea, la canción es en sabre Y esta es una canción necesaria Pi mamá y papá, pi mes ore, pi mes fra Y esta es una canción necesaria Para no olvidar la lucha proletaria Me dice Necesito una canción cuando me levanto pa' currar Y aun estoy soñando cuando siento que la tierra me está llamando Andalucía, me dice que hacer Y si mi niña me dice Te pasan, vamos Tengo que cantarle algo con el corazón Una canción, bella canción de amor Para ti o para mí Una canción sin prisa Y esta es una canción necesaria Pi mamá y papá, pi mes ore, pi mes fra Y esta es una canción necesaria Para no olvidar la lucha proletaria Y esta es una canción necesaria Petro con el pico en la finata Que arremenamos esta ensalada Cuco pena arremenamos Que la cucchiola ya manchamos La recriamos esta jornada Arremena arremenamos Sicilia-Andalusia Arremenamos y la gente se recria Necesitamos el sol Necesitamos la luna Necesitamos la luna Necesitamos la tierra Y también la cintura Necesitamos calor y poder compartir Y acchucharte yo a ti que me acchuche tu a mí Una canción, bella canción de amor Para ti o para mí una canción sin prisa Y esta es una canción necesaria Pi mamá y papá, pi mes ore, pi mes fra Y esta es una canción necesaria Para no olvidar la lucha proletaria Y esta es una canción necesaria Pi mamá y papá, pi mes ore, pi mes fra Y esta es una canción necesaria Para no olvidar la lucha proletaria ¡Esta es una canción! ¡Esta es una canción!